¡Uy! ¡Panel! Hay un panelillo, ya es otra cosa esto. Yo confío que sea como el de la realidad. ¿Pichado? ¿Qué dirías? ¿Equilibrada 5-5, equilibrada 5-5? Súbele a A. Madre de Dios. ¿Tiras tú los centros? Hemos pensado lo mismo, ¿no? Era un cuadrado. Sí, 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 sí. ¡Boo! Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos los que estáis en el chat. En este tercer programa tenemos bastantes cositas. Vamos a estar abriendo sobres, igual que la semana pasada. Tenemos un fichaje estrella muy top. Tenemos un fichaje estrella muy top. Y vamos a tener de invitado a Gravesen. En unos minutitos entrará con nosotros. Pero yo creo que nos va a ayudar bastante. Todo el mundo ya conoce a Gravesen. Campeón de España, jugador de Ducks Gaming. Uno de los mejores jugadores de Europa de FIFA 21. Creo que nos va a venir bien para tirar un poquito del carro con el equipo. A ver, me voy a ir preparando para llamarle. ¿Qué tal estamos, Jaime? Pues, tío, ahora mismo estoy mirando la pantalla en la que se ve a ti y a mí. Y, literalmente, no podemos tener más clase. O sea, estamos como dos señores, ¿eh? Vestidos de equipo. Es increíble. En la camiseta del Madrid te da una luz especial, ¿no? Yo hoy pronostico irnos invictos. De verdad, ¿eh? Tengo ese feel. Ojo, eh. Que nos vamos invictos, tío. Yo creo que me estás sobrevalorando un poquito, ¿eh? Estás hablando con un orito dos. ¿Y qué? Bueno, tío, eres más de la media. Yo siempre digo lo mismo. Y la gente me dice, imagínate, bueno, es que yo soy un oro dos, no se me va bien el FIFA. Igual estás en un top 15%, 20% de la gente que juega a FUT Champions. O sea, vamos ahí a esa moral, coño, arriba. Oye, me acabas de animar, ¿eh, Jaime? Estoy, uff. Se me está subiendo el ego una cosa loca. A partir de aquí sí que me pongo nervioso porque aquí sí que podría salir algo. Aquí es realmente donde está la chicha. O sea, aquí si no sale nada es donde nos podemos echar las manos a la cabeza. Todavía no ha salido ni un solo caminante en lo que va a la cuenta, ¿eh? ¡Ay, panel! Hay un panelillo, ya es otra cosa esto. Marcelito, no. Bueno, se puede vender. Te lo voy a chequear. Bien. A ver. Igual sus 3.000 moneditas vale, ¿no? Porque ahora mismo creo que... Un caminante en algún lado. Bueno, otro panel. Bueno, un panel. A ver si es 85, por lo menos. Estaría no... ¡Ojo! Sí, 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 ¿eh? ¿Sí? 85. Bueno, tiene que costar. 15.000 o así puede valer, ¿eh? Nuestro amigo Leonardo... 17.500. ¡Olé! Chat, he hecho los deberes. El primer fichaje que tenemos es este señor de objetivos. Me lo he hecho entero. Ahí está. ¿Cuánto tiempo te ha costado esto? Porque... Bastante. Pesado, ¿eh? Hoy he estado toda la mañana, prácticamente. Y de vez en cuando iba jugando un partidito, tal, y dije, bueno, lo iré sacando. Y de repente hoy he visto que todavía no lo tenía. Y me he puesto por la mañana y he dicho, venga, hasta que lo saquemos. Yo confío que sea como de la realidad, tío. Que le pegue una... O sea, que las bombies desde fuera del área, tío, para ir por las cuadras. Encima la carta normal tiene tres de pierna mala, pero este le han subido a cuatro, ¿eh? No lo encuentro. Espera, espera, da igual. Se ha vendido, se ha vendido. No sé quién ha sido, no sé quién ha sido. Chat, no sé quién ha sido. Lo pillé ya. Mario Lobo. Increíble. Mario. Gracias. Se te banca. Acabas de contribuir al club. Esto que fue... No sé si fue en octavos o en cuartos de final. O sea, a ver, ahora puedo preguntarse un poco al chat para saber en plan en qué partido gané. ¿En qué partido fue? Pues la verdad que no lo tengo ni idea. Pichado. A ver. Tengo ganas, ¿eh? Probarlo. Y además incluso lo podríamos... En algún momento hacemos algún cambio de posición. Puede jugar de extremo o de MC o algo así, ¿no? Tiene muy buen pase, buen tiro. 99 de resistencia, ¿eh? Esto me gusta a mí. Tiene que ir bien esta carta. Tiene que ir bien. Dime que tengo... Bien, sí que tengo para ponerlo de carrilero. Bien. Yo tengo una... A ver, 4-4-2. Marcelo. Valverde. Arriba. Una cosa. El zurdo por izquierda de los delanteros. Zurdo por izquierda y diesto por derecha o al revés. Déjame chequear un segundo. ¿Tienen los 2-4 de pierna mala? Eso es, ¿no? Los 2-4 skills, 4 de pierna mala. Hazard izquierda... O sea, Hazard derecha, Asensio izquierda. Para tiro cruzado, ¿no? Sí. Aquí tenía puesta la presión porque era para los objetivos. ¿Qué dirías? Equilibrada 5-5, equilibrada 5-5. Súbele a 8. ¿De profundidad? Sí. Tira trampas automáticas y contando que vamos a jugar contra gente que no es de mucho nivel, probablemente no puedan hacer el autopase dirigido para contrarrestarlo, ¿sabes? Ok. ¿Y de aquí, jugadores en el área y eso normal? A mí me gusta jugar con anchura 7 y jugadores en el área 6. Sube a 6. Vale. Ahí está. Quita el tirar diagonales a las bandas. Ok. Y ponle entrar al remate en apoyo en los centros a los dos. Claro, para que... A Marcelo déjalo en equilibrado, si puedes. Sí. Me da un poco de miedo que se canse demasiado porque tiene poquita resistencia, pero bueno. A ver... Podemos empezar así y si vemos que se está cansando le ponemos quedarse atrás. Quedarse arriba, desmarcarse, les tengo puesto a los dos. Está bien, sí, sí, sí. O sea, sí, bien. Para salir las contras, bien. A ganar. A ganar. O sea, en los juegos y todo eso los tiro yo. Sí, tiras tú todos. Tiras tú, madre de Dios. Tiras tú los centros. Hemos pensado lo mismo, ¿no? Vale, muy buena. Es que voy a Marcelo, tío, y es que me tengo que dar, ¿eh? Vale. Vale. ¿Pasa atrás? ¡Ah! ¡Uy! La magia. La flor. Bien, 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 bien. Vale. Tráfumas, ¿eh? ¡Qué buena, Pablo! Oye, tú desvazas a hacer autopases dirigidos, increíble. ¡Qué pasecito, hombre! Increíble, ¿eh? Eso no lo esperaba yo. ¿Pertenezco al 15% mejor de FUT Champions? Es tuya esta, ¿eh? ¡Uy! Nada, cubra atrás el pase. Ha intentado moverlo ahí. Me atravesó. Bueno, está bien. Es la buena, ¿eh? Es que me atravesó a Nacho bastante. ¿Pasa atrás? ¿Tienes a Marcelo si quieres? Fumatela, sí. ¿Es buena? Bien. Sí, sí. Entra el segundo. ¡Ay! ¡Uy, menos mal! ¡Menos mal! ¡Qué tensión liberamos, eh! ¡Qué tensión liberamos! ¡Qué sufrir, eh! Bueno, a ver. Es bueno, pero... Bueno, Neymar, Renato, Diata... Para mí el equipo de antes era mejor que este. Sí. Y tiene ahí un Wuritska normal. ¡Uf, me la he comido! Nada, esto es mía. ¡Uh! No se lo ha hecho, eh. Qué bien lo ha hecho. Lo ha hecho tremendo, eh. Me la ha comido por banda con patatitas. Yo no he visto, además, ese día atrás. Estaba con una dama... Mira. Y en Lucas. Lucas es... ¡Dios! Sí, eh. Y con balones mucho mejor que el resto de laterales. Sí. Voy a intentar hacer un desmarque con Marcelo. No... Qué buena, Pablo. Ya va, va, es verdad. Sí. ¿Se quiere sacar? La meto en Rasa, eh. Sí. ¡Qué buena, Pablo! Vaya centro, tío. Increíble. ¡Vamos! Vaya centro, tío. ¡Vada, eh! ¡Sí, señor! ¡Vamos! ¿Contra? Esta es. Si me hay que estar. Te veo. Buenísima. Que sea lo que yo quiera, eh. Era un cuadrado. Sí, 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 sí. ¡Boo! ¡Vamos, Chad! ¡Vamos! Siempre se comió. Se lo comió. Increíble. Pues nos ha ido bastante bien, eh. Dos fichajes estrellas. Sobrecitos que, bueno, el Bonucci y eso se han vendido bien. Invictos. Al final acertaste, Jaime. Yo tenía buenas vibras, tío. Yo ya te dije, yo veo que para este partido vamos a ir bien. O sea, que bien. Me lo he pasado realmente bien, de hecho. De hecho, quería dar las gracias tanto al Real Madrid por tenerme aquí como a ti. También, Pablo, por tenerme aquí. Me lo he pasado muy, muy bien. Siempre me lo paso muy bien jugando dos para dos. Así que, realmente, con ganas de ver el próximo programa, a ver con qué equipo juego. Porque, no es spoiler, volver. Sí, sí, sí. Claro. A Jaime le tendremos de vuelta. Yo creo que la próxima vez que vuelvas tenemos que jugar todavía más. Jaime, te voy a ir despidiendo por aquí. Te voy a ir colgando ya por Skype. Muchas gracias por haberte pasado. Venga, nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima, Jaime. Tenemos por aquí el chat. Me gusta siempre antes de despedir que os veáis por aquí. Porque, hombre, ya que habéis estado apoyando todo el directo, más de mil personas prácticamente durante todo el directo. Nos habéis ayudado con los fichajes. Nos habéis ayudado con los cambios de posición, con lo que vale esta moneda y esta otra. Creo que ha estado muy bien el programa de hoy. Tenemos dos incorporaciones muy buenas. Ese Lucas Vázquez de la Champions y ese asensio de objetivos que hemos conseguido completar. El equipo va pillando forma. El equipo va pillando forma. Como hemos dicho antes, habría que sustituir este Rodrigo de 79. Que en el FIFA ya se va quedando corto y demás. Pero poquito a poco vamos consiguiendo ya un equipo bastante majo. Simplemente, pues, invitaros a que vengáis la semana que viene. Ya sabéis, todos los jueves a las seis y media. Es el Road to Glory del Real Madrid que vamos a estar aquí en el canal de Twitch todas las semanas. Así que, poquito más, chicos. Muchas gracias por haber visto el programa. Y, por supuestísimo, que lo estoy diciendo en el chat. ¡A la Madrid! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!